Buenas tardes o buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a la plataforma Zoom de la Sociedad y un inmensísimo gusto y honor de recibir de nuevo a nuestro querido amigo Vic Haoqin, que hoy nos dará una charla sobre la autotransformación y la vida espiritual. Vicente, le conocéis ya muchos de vosotros, le conocéis o casi todos. Él ha sido secretario general de la sección filipina durante muchos años. Ahora es otro el secretario general, Charlie Romero. También ha sido encargado de la Orden Teosófica de Servicio en Filipinas y ha creado una red de escuelas que está proliferando en varios países, pero sobre todo en Filipinas, que se llama The Golden Chain, que es la cadena dorada, con un sistema educativo basado en los principios teosóficos. Y Vicente es un trabajador incansable. Desde siempre ha estado al frente de las actividades teosóficas desde lo asondo de su corazón. Ok, I'm translating now in English. So, I'm saying that Vic has been the general secretary of the Philippines for a long time. Presently, it's Charlie Romero, the general secretary. And also Vic has been responsible for the Theosophical Order of Service in the Philippines. And he has created these schools called The Golden Chain, and it's a chain of schools. Sorry? Golden Link. Oh, sorry, sorry. The Golden Link. Based on these Theosophical Principles and that they are spreading all over several countries. And that you are, what is it, entirely, you work entirely, you're never tired, you're never fatigued. It's, you're always on the go. Anyway, in English it was better, in Spanish I mean. So, para hoy voy a pasarle la palabra a Vicente para que pueda explicarnos todo lo que nos tiene. So, the word is to you. Vic, all yours. Ok. First, I'd like to express my... First, I'd like to express my appreciation for being able to be with you again, since I have been to Spain several times, conducting sessions, and I already have many friends in Spain, in the TS in Spain. Would you like to translate it? It's not in the lecture yet. No, thank you. Thank you. We are very happy to have you here again. You are a very appreciated person by us. So, I will start my lecture. Please. The subject of the talk today is about the self-transformation process and the spiritual life. The spiritual life starts when a higher level of consciousness, called buddhi, prajna, or intuition, starts to awaken. La vida espiritual comienza cuando un nivel superior de consciencia, llamado buddhi, prajna, o intuición, empieza a despertar. A new perception of life is seen or felt. This new view conflicts with the old views and values. When this happens, the process of the spiritual life begins that requires two things. One, the continuous nurturing of the higher consciousness, and two, the purification of the old personality self. It will be helpful to use the diagram of our levels of consciousness to understand the process. Será útil utilizar el diagrama sobre nuestros niveles de conciencia para entender este proceso. I will use slides to explain this. Do you see it now? Yes. Okay. We are all familiar with the various levels of consciousness. From the physical, the desire, nature, the lower mind, the higher mind, the buddhi, and the atma. Do you need to translate it or I go on? No. Yes. The lower three is called the personality together. The lower three is called the personality together. El doble etérico y el físico y el deseo y la mente interior se describen como la personalidad. La mente superior es el asiento de la racionalidad. El buddhi es el asiento de la conciencia espiritual. El atma es la conciencia espiritual universal. La personalidad es dominante en una persona inmadura. La racionalidad o la mente superior es fuerte en una persona inmadura. La buddhi es el asiento de la conciencia espiritual. El buddhi es estar despierta en una persona espiritual. Es importante remarcar que la espiritualidad está despierta cuando buddhi también está despierta. Vamos a ver tres momentos, tres etapas de este desenvolvimiento, de este desarrollo. Vamos a ver en primer lugar la etapa fragmentada, seguidamente la etapa integrada y por último la etapa trascendente. Vamos a empezar con la etapa fragmentada. La persona corriente está dominada por la personalidad, los hábitos y condicionamientos del cuerpo, las emociones y la mente interior. Esta personalidad protege sus necesidades, sus deseos e intereses. De ahí que tienda a ser egocéntrica o egoísta. Los condicionamientos de la personalidad a menudo pueden entrar en conflicto entre sí. Esto se debe a los muchos aspectos del ego o de la personalidad que reaccionan de forma diferente a las distintas circundantes. Por ejemplo, suppose I am attracted to a person, and hence I desire to be with that person and try to have a positive relationship. But when I feel angry towards that person, I don't want to hurt that person. Both attitudes are true, but they conflict with one another. Another example, I want to have inner peace. But when I am afraid, I have no inner peace. Again, both are real, but they are incompatible. Otro ejemplo, quiero tener paz interior. Pero cuando tengo miedo, no tengo paz interior. De nuevo, ambos son reales, pero son incompatibles. Por lo tanto, la persona corriente está condicionada de maneras a menudo contradictorias. Este es el estado fragmentado de nuestro crecimiento evolutivo. Esto continúa durante muchas, muchas vidas, produciendo dolor, sufrimiento e infelicidad. Vamos a ver ahora la segunda etapa. En el proceso de evolución, la mente superior se desarrolla por la mente superior, la mente superior se desarrolla por la etapa integrada. La mente superior puede ver la realidad de forma más objetiva sin identificarse con las necesidades de la personalidad o el interés propio. Esta es la parte puramente racional de la mente. Por ejemplo, la mente superior ve la muerte como una parte natural de la vida y acepta inmediatamente la muerte como una realidad objetiva. Pero la personalidad tiene miedo de perder cosas, personas o la vida. De ahí que reaccione evitándolo, con negación o con pena. La mente superior puede aceptar la realidad, pero la personalidad a menudo es incapaz de hacerlo. Esto crea una dualidad conflictiva en uno mismo entre la percepción mental superior y los condicionamientos de la personalidad. Además de los conflictos existentes debido al condicionamiento fragmentado de la personalidad. It will take another series of lives for the fuller development of the higher mind until it becomes strong enough to become dominant in the individual. Se necesitará otra serie de vidas para el desarrollo más completo de la mente superior hasta que sea lo suficientemente fuerte como para llegar a ser dominante en el individuo. Cuando la mente superior se ha vuelto dominante, la personalidad inferior está disciplinada u obediente a la superior. Se ha alcanzado la etapa integrada, el individuo ha alcanzado la madurez. Vamos a ver ahora la etapa trascendente. A través de un mayor desarrollo y experiencias, llega un momento en que el budi o la conciencia espiritual se despierta. Y el individuo comienza a sentirse desorientado respecto a la sociedad y sus valores. Previously, the person's values are based on self-interest or on what society dictates upon the mind. But upon experiencing various things such as suffering, injustice, compassion, sharing, something else is kindled in the person. At first, it seems like just a new opinion. Later, one notices that it is something that is deep and enduring. Antes, los valores de la persona se basaban en el interés propio o en lo que la sociedad dictaba a la mente. Pero al experimentar diversas cosas como el sufrimiento, la injusticia, la compasión, el compartir, se enciende algo más en la persona. Al principio, parece una opinión nueva. Más tarde, uno se da cuenta de que es algo profundo y duradero. In the beginning, the person tends to ignore it because it is inconvenient to go against society's values or one's habits and attitudes. Later, this feeling or perception becomes quite strong and the person begins to listen to its dictates and acts accordingly. In this case, it is no longer just about the conflict within the heart of society. In this case, it is not just about the conflict between a superior perception of reality and the conditions of personality. Implica al propio ego, al ego egocéntrico. The transcendent state involves not just the removal of the unwholesome conditionings, but the self-centeredness of the ego. El estado trascendente implica no solo la eliminación de los condicionamientos más sanos, sino el egocentrismo del ego. But the ego remains strong. In fact, usually stronger than the average person. It can be very firm in its decisions and positions based on principles. But when it comes to self-interest, it begins to lose interest in protecting or defending self. Protecting the ego is no longer very important. El ego sigue siendo fuerte. El ego sigue siendo fuerte. De hecho, suele ser más fuerte que la persona media. Puede ser muy firme en sus decisiones y posiciones basándose en principios. Pero cuando se trata del interés propio, empieza a perder el interés por protegerse o defenderse. Proteger el ego ya no es muy importante. Now, the self-transformation process becomes very vital and relevant during these two stages of one's growth and development. So, integration and the transcendent stage. El proceso de autotransformación se vuelve vital y relevante durante estas dos etapas de crecimiento y desarrollo de la persona. La etapa de integración y la etapa de trascendencia. The key element in self-transformation is self-awareness. One becomes aware of the discrepancy and conflicts within oneself. This awareness indicates that at least the higher mind is now quite active or developed and capable of asserting itself. El elemento clave de la autotransformación es la autoconciencia. Uno se hace consciente de la discrepancia y los conflictos dentro de sí mismo. Esta conciencia indica que al menos la mente superior está ahora bastante activa o desarrollada y es capaz de imponerse. Before this stage, a person was not fully aware of the conflicts and could not do anything about them intentionally. With the emergence of greater awareness, the person now chooses whether to give in to the impulse or not, whether the conditioned habits will prevail or whether it will be the inner will that shall decide and dominate. Antes de esta etapa, la persona no era plenamente consciente de los conflictos y no podía hacer nada al respecto de forma intencionada. Con el surgimiento de una mayor conciencia, la persona ahora elige si cede o no al impulso, si los hábitos condicionados prevalecerán o si será la voluntad interna la que decidirá y dominará. El proceso de autotransformación acelera el proceso de integración y trascendencia. El proceso de autotransformación realiza dos cosas. First, it more quickly extinguishes or diminishes the unwholesome conditioning of the personality, such as anger, fear, anxiety, insecurity, depression, guilt or hurt. Second, it more quickly develops self-awareness that is crucial in strengthening the higher mental and the inner will. This leads to a greater capacity to become aware of one's intuition and spiritual perception. Those among you who have gone through the self-transformation seminar know how to quickly remove things, such as fear, anxiety, depression or anger habit. Aqueles de ustedes que han pasado por el seminario de autotransformación saben cómo eliminar rápidamente cosas como el miedo, la ansiedad, la depresión o el hábito de la ira. The habit may have been there for 10 or 40 years, but once the push-button conditioning is allowed to flow, the reaction habit disappears permanently. After 40 years of unsuccessfully managing such a distressful reaction, one may be able to remove it in 30 minutes or one day. El hábito puede haber existido durante 10 o 40 años, pero una vez que se deja fluir el botón condicionante, el hábito a esta reacción desaparece permanentemente. Después de 40 años de manejar sin éxito una reacción tan angustiosa, uno puede ser capaz de eliminarla en 30 minutos o en un día. El principio en el que se basa es que la congestión energética que crea el malestar psicológico se deja fluir de forma natural hasta que se disipa. Entonces, el patrón de reacción, como el miedo, la depresión o la ira, ya no se repetirá. Cuando podamos hacer esto, en muchos de nuestros hábitos y condicionamientos adquiridos, podremos evitar muchas vidas de lucha innecesaria solo para limpiar los condicionamientos de la personalidad. Estos condicionamientos Estos condicionamientos Son los que endurecen el ego en su caparazón de autoprotección. Cuando tenemos miedo, no solo tendemos a estar a la defensiva, sino también a ser agresivos. Atacamos en lugar de protegernos. Este es el origen de las guerras entre naciones. Pero cuando nuestro miedo desaparece, ya no vemos a los demás como amenazas o peligros. Ahora podemos aplicar lo que el Nuevo Testamento nos dice de amar a nuestros enemigos. Algo que la mayoría de la gente piensa que es imposible y poco práctico. En mi vida como empresario, nunca he considerado a nadie como mi enemigo. Aunque sean competidores. Los competidores son mis amigos. Nos ayudamos mutuamente en lugar de destruirnos. Para ser económicamente estables, hay que menospreciar a los demás. Hay que imaginad una vida con no miedo, no depresión, no desespero, no desespero, no desespero, no desespero? Es posible? Sí. La clave es eliminar la condición de la vida 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 de la vida. ¿Han imaginado una vida sin miedo, sin depresión, sin infelicidad? ¿Es posible? Sí. La clave está en eliminar los condicionamientos insanos del pasado, ya sea de esta vida o de vidas anteriores. Puedes hacerlo a través de lo que llamamos procesamiento autoconsciente en el seminario de autotransformación. Este proceso incluye la gestión del valor físico y físico. El dolor nos hace sentirnos miserables cuando lo rechazamos y lo evitamos. Pero cuando lo experimentamos con plena conciencia y sin rechazo, se convierte en una experiencia en el cuerpo físico y no nos hace sentir miserables. Cuando tienes una camisa nueva y se ensucia por las salpicaduras de barro de un coche que pasó, ¿te sientes enfadado e infeliz? ¿Cuál es el problema? You will be unhappy only when you are not aware of yourself. When you are aware, what you will experience is that you may have to go through the inconvenience of having to change your shirt, get delayed in your appointment, and that's all. There is no need to get angry or unhappy. You don't identify yourself with the situation of the clothes. The same thing with physical pain. Go through the experiences with awareness and then it does not blacken your inner self because you don't identify with the low energy level or the tension or stress. Lo experimentas y luego fluye y desaparece. Lo experimentas y luego fluye y desaparece. I will now use a few slides to illustrate this one. Vamos a usar ahora una serie de diapositivas para ilustrar esto de lo que estamos hablando. Here is a diagram of our consciousness and how outer circumstances affect our psychological state. When somebody insults us, usually we feel hurt and angry. This is automatic. Thank you for the power. Here is a diagram of our consciousness and how outer circumstances affect our psychological state. When there is inner awareness, then something else happens. Cuando hay conciencia interior, entonces sucede algo más. Because of the awareness, the energy of the anger or depression is no longer suppressed and then the energy flows and dissipates and disappears. Debido a la conciencia, la energía de la ira o la depresión ya no se reprime. Y entonces la energía fluye y se disipa y desaparece. Gracias. A key element in self-awareness is the awareness of an inner conflict of values. One becomes uncomfortable about something, a decision, an action or a direction. Un elemento clave de la autoconciencia es la conciencia de un conflicto interno de valores. Uno se siente incómodo con algo, una decisión, una acción o una dirección. Este malestar interior puede ser ya la voz de Budhi, nuestra conciencia espiritual. Tenemos que aprender a escuchar y ser sensibles a ella. Este malestar interior puede ser ya la suave voz de Budhi, nuestra conciencia espiritual. Tenemos que aprender a escuchar y ser sensibles a ella. Algunos de vosotros recordaréis lo que Sócrates dijo que a continuación vamos a ver. I quote, And this is what stands in the way of my being a politician. Siempre me prohíbe hacer algo que voy a hacer, pero nunca me ordena hacer nada. Y esto es lo que se opone a que sea un político. La conciencia nos permite ser más sensibles a nuestra intuición interior. Nos volvemos sensibles a la voz de nuestra conciencia superior al ver lo que debe o no debe hacerse. La expansión de esta conciencia interior es la razón por la que es esencial practicar la meditación y alcanzar el silencio interior con regularidad. Meditación es no solo para disciplinar la voz. It is to become aware of the reactions of the psychological ego so that eventually the ego becomes less and less dominant. The perception of the inner intuition will become more dominant. The life of the person begins to be transformed. La meditación no solo consiste solo en disciplinar los pensamientos. Se trata de tomar conciencia de las reacciones del ego psicológico para que finalmente el ego sea cada vez menos dominante. La percepción de la percepción de la intuición interior se volverá más dominante. La vida de la persona comienza a transformarse. Elena Lavatsky escribió en La clave de la teosofía sobre cuál es el deber de un teósofo. Se cita, controlar y conquistar a través de lo superior el yo inferior para purificarse interior y moralmente. Por lo tanto, el proceso de autotransformación actúa en dos niveles. El nivel inferior de la personalidad y el nivel superior de la mente y de bullying. Esto llevará más de una vida para lograrlo, pero cualquier trabajo que hagamos en esta vida contribuirá al desarrollo de una persona madura en la próxima vida. Uno de los efectos significativos del proceso de autotransformación es la disminución y eliminación de la pena y de la infelicidad. People react negatively to sorrow and unhappiness. They get depressed, angry, afraid, hurt, or guilty. This defensive reaction fills the consciousness with negative thoughts and feelings and hardens the physical, the personal ego. Then the personality becomes a more difficult obstacle to spiritual growth. Las personas reaccionan negativamente ante el dolor y la infelicidad. Se deprimen, se enfadan, tienen miedo, se sienten heridos, culpables, etc. Esta reacción defensiva lleva la conciencia en pensamientos, llena la conciencia de pensamientos y sentimientos negativos y endurece el ego personal. Entonces, la personalidad se convierte en un obstáculo más difícil para el crecimiento espiritual. Por lo tanto, parte del crecimiento espiritual es ser capaz de mantener la ecuanimidad y la alegría a largo plazo. Whenever we are unhappy about anything, whether boredom, pain, or loss of something, it indicates that the ego is still dominant and we need to be aware of it. Let the unpleasant reaction be felt and experienced with awareness until it fades away naturally. Then, one can go back to equanimity and cheerfulness. Siempre que nos sintamos infelices por algo, ya sea por el aburrimiento, el dolor o la pérdida de algo, indica que el ego sigue dominando y tenemos que ser conscientes de ello. Hay que dejar que la reacción desagradable se sienta y se experimente con conciencia hasta que se desvanezca de forma natural. Entonces, se puede volver a la ecualidad y a la alegría. Todo este proceso requiere una filosofía de vida sana. Debemos ser conscientes de que el sentido de la vida no consiste solo en tener dinero, posición o buena salud. Todo esto desaparecerá a lo largo de nuestra vida. Lo que es crucial es desarrollar nuestras facultades internas porque esta será la fundación de nuestra vida futura. Es la actualización de nuestros potenciales más altos en cada vida, no en términos de ambición social, sino de verdadera maturidad. No tenemos miedo de la muerte o las adversidades. Lo que es crucial es desarrollar nuestras facultades interiores porque estas serán la base de nuestra vida futura. Es la realización de nuestros potenciales más elevados en cada vida, no en términos de ambición social, sino de verdadera maturidad. No debemos tener miedo a la muerte ni a las adversidades. Esta es la razón por la que la educación correcta es vital en el proceso de crecimiento de un niño. No debemos tener miedo a la vida futura. No debemos tener miedo a la parte de la vida, porque tradicional schools adoptan las valores de la sociedad, como se engañas en la carrera competencia, como se engañas en la carrera competencia contra otros, siendo hipnotizadas por las posiciones de altos, o siendo famos, o siendo famos, o tener una definición de la carrera, o falle por la glamour de la política política, o usando material gain como un measurement de la carrera. Los niños adquieren filosofías de vida erróneas porque las escuelas tradicionales adoptan los valores de la sociedad ordinaria, como participar en una carrera competitiva contra los demás, estar hipnotizados por los altos cargos o ser famosos, tener una definición estrecha del éxito, caer en el glamour del poder político, utilizar las ganancias materiales como medida de los logros, etc. Otro aspecto importante de la autotransformación es que necesitamos desarrollar dos tipos de aptitudes. La primera es la aptitud vital y la segunda es la aptitud de los deberes sociales. La competencia de vida implica desarrollar lo que hemos hablado anteriormente, como la autoconocimiento, equanimidad, la tranquilidad, saber cómo lidiar con las adversidades de vida o la aceptación del inevitable. La competencia social es sobre las cosas que necesitamos aprender para enfrentar los desafíos de la sociedad humana. La aptitud social se refiere a las cosas que debemos aprender para afrontar los retos de la sociedad humana. Tenemos que ser económicamente autosuficientes. Debemos aprender la habilidad de tratar con diversos tipos de personas, ya sea la familia, los compañeros de trabajo o la gente en general. Cuando fallamos en esto, seguimos encontrando dificultades y contratiempos que afectarán a nuestra capacidad de perseguir la vida espiritual. Después de superar gran parte de los condicionamientos negativos de la personalidad, el individuo entra ahora en la cuestión del ego personal. Es un estado en el que ahora hay que tratar con contenidos sutiles de la conciencia superior. Supone una etapa en la que uno está prácticamente libre del karma de la vida mundana. Aquí, los numerosos clásicos místicos cobrarán relevancia para el aspirante, como luz en el sendero, la voz del silencio, la nube del no saber o la noche oscura del alma. La luz en el sendero, por ejemplo, establece las reglas como las siguientes. Primera, acabar con la ambición, segunda, mata el deseo de vivir, tercera, mata el deseo de comodidad. Pero, light on the path tells us, work as those work who are ambitious, respect life as those who do desire it, be happy as those who live for happiness. Pero también se añade, cuarto, trabaja como los que son ambiciosos. Cinco, respecta la vida como aquellos que la desean. Y lo último, sé feliz como los que viven para la felicidad. Cuando la palabra desean es usada, es no longer about ordinary deseos. Es sobre clinging a la ego sense. La primera es sobre la sensación de self-importance o self-achievement. La segunda es sobre la existencia. La tercera es sobre las cosas que son agradables a la self. Aunque se utiliza la palabra deseo, ya no se trata de los deseos ordinarios. Se trata de acerrarse al sentido del ego. La primera de estas reglas tiene que ver con el sentido de la autoimportancia o la autorrealización. La segunda tiene que ver con la autoexistencia. La tercera es sobre las cosas que son agradables para el yo. Aunque se nos pide que renunciemos a ellos, la cuarta regla nos dice que sigamos teniendo los estados esenciales que estos deseos buscan alcanzar. Pero ya no a través de los deseos del ego, sino porque estos estados residen naturalmente en los niveles superiores de conciencia sin el ego personal. Trabajar ya no por ambición, sino porque es el propio Dharma o deber, y hay que hacerlo. No tiene nada que ver con nuestros gustos o lo que no nos gusta, sino porque es la necesidad de una situación kármica en la que nos encontramos ahora. Respetar la vida, porque es la esencia de nuestra existencia, y no porque la deseemos. Y tercero, sin buscar la comodidad, ser feliz, porque la felicidad no depende de las comodidades físicas o psicológicas de la personalidad. Todos estos estados solo son posibles con una conciencia superior. Una percepción superior de la realidad más allá del ego personal. En ese estado, el individuo está recorriendo el camino hacia la percepción. Gracias. 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 Gracias por la exposición tan clara que nos acabas de dar de la autotransformación, que puede resultar muy fácil de entender y probablemente fácil de aplicar si uno quiere. Ahora, si desean hacer alguna pregunta pueden o bien escribirla en el chat para que se la podamos traducir, o bien preguntar directamente. Marta, ¿has pedido la palabra? Ahora vamos a ir a preguntas, ¿verdad? ¿Necesitas abrir tu micrófono, Marta? Muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar dos cosas dentro de una. La primera, ¿qué diferencia hay entre el awareness que propones en tu proceso de autotransformación con la terapia gestal? Por un lado. Y por otro lado, por mi experiencia, estoy de acuerdo con lo que decía Freud, de que hay un núcleo de neurosis, del ego psicológico, que es muy difícil de diluirlo y de destruirlo. Puede ser un miedo, un miedo fundamental que casi no tiene forma, pero que impide muchas veces el crecimiento. Y me parece que en 30 minutos propongas que estas emociones o pasiones bajas tan estructurales se puedan desaparecer. Me parece curioso y casi imposible, por lo menos para mí. Ok, Sara, ¿traduces tú? Sí, la primera pregunta fue que Marta, me gustaría saber si el awareness, como lo has presentado, y como el proceso de autotransformación, lo que sería la diferencia con la terapia gestal? Gestalt. Gestalt therapy. Gestalt therapy. That would be the first question. ¿Puedo responder primero? Sí, por favor. My understanding of self-therapia is to be able to see the whole thing together and not part by part. And in order to do so, we must become aware of all these parts of something in our consciousness. Andres, ¿respondes tú o yo? No sé quién. Tú, por favor. Ah, vale. Entonces, la visión de Vicente es que el proceso de autotransformación se basa principalmente en poder tener una visión global y no tanto de las partes por separado. ¿Sí, Gabón? ¿Y la segunda pregunta? Oh, are you finished? No, I just finished. Pero estaba la segunda pregunta de Freud. Sí. To the extent that gestalt uses awareness of the contents of the consciousness, then it is similar to the self-awareness that I'm speaking about. To the extent of? To the extent that gestalt therapy makes use of awareness, trying to be aware of the whole thing, then it is similar to the self-awareness that I'm speaking about. Sí, o sea, dice que se puede comparar o puede ser similar la visión de los dos procesos, tanto el de gestalt como el de autotransformación, cuando se tiene en consideración el awareness, el estar consciente. Pero si el esfuerzo para entender el todo es analítico, entonces es donde hay una diferencia. Sí, respecto a la segunda pregunta, pues lo de Freud, no sé, no recuerdo. Espera, ya la tengo apuntada. Marta was asking, she was talking about Freud and the fact that he used to talk about this focus of neurosis of the psychological ego, right? And this is really the base or where all the deep fears are rooted. And Marta is skeptical about the fact that these fears can disappear at some stage. I think that she might... Yes, I understand that that skepticism. ¿Entiende tu escepticismo respecto a la posibilidad o imposibilidad de que desaparezcan estos miedos? Dice que él tampoco lo creería si no hubiera experimentado los miedos que él personalmente tenía. Han ido desapareciendo uno tras otro, aplicando esta autoconciencia. The first thing that was removed was my depression. The second thing was my fears. And the third thing was the painful memories in my past. And when other people began to try it, they found that it also works for them. Y cuando otros empezaron a probar este método, se dieron cuenta de que funcionaba también para ellos. Por ejemplo, hay personas que pueden tener miedo de las serpientes durante muchos años. Por 50 años. Por 50 años. Por 50 años o más. When the person is able to go through this self-awareness processing, he will experience the energy of the fear very intensely. And then he will feel the flow of this energy through parts of the body. And afterwards, he or she will discover that the fear is gone. Entonces, con este proceso de la autoconciencia y este miedo de las serpientes, sienten esta energía del miedo intensamente en partes de su cuerpo. Y entonces, sienten este fluir de la energía de tal manera que al final esta energía del miedo desaparece, se va. In my case, I had phobia of heights for 20 years or more. And you cannot ask me to walk through a bridge where I can see the bottom like a river or the ground. I could not walk. I can only crawl. And my whole body would be trembling and sweating. En su caso, él tenía phobia de las alturas durante más de 20 años. No podía cruzar un puente o no podía, si en cualquier caso en el que viera el fondo de lo que fuera, no podía ir caminando y tenía que ir agazapado. Y todo su cuerpo tenía una reacción de temblar y de sudar físicamente. When I learned about awareness, actually it's from a book of Krishnamurti, I tried it. I went to a high tower and I felt this phobia, this trembling, this weakness of my whole body when I was up in a tall water tower. Lo que me ayudó a sobrevenir esta phobia fue un libro de Krishnamurti. Y entonces decidió probar y subió a lo más alto de una torre muy alta donde esta phobia se manifestó, empezó a temblar y empezó a sudar y a tener este miedo. Pero instead of fighting the fear or avoiding the fear, I went to experience the fear, all of it, the trembling, the sweating, the weakness, without trying to avoid them, but just experience them with awareness. And within 15 minutes, the fear disappeared. Entonces, pero en lugar de luchar contra este miedo, en lugar de intentar evitar el miedo, lo que hizo fue experimentarlo con una total conciencia de lo que le estaba pasando, los temblores, el sudor y esta sensación, con la observación y esta conciencia, tomar conciencia de lo que estaba pasando, al cabo de 15 minutos desapareció. Y después de esto, fue yendo a edificios muy altos hasta arriba de todo y mirar hacia abajo y se dio cuenta de que no había reacción ninguna en él. Tiene una amiga que ha tenido fobia de las serpientes durante 40 años o así. Y una vez estaban en un sitio donde había una serpiente dentro de una urna de cristal y se quedó paralizada. Las piernas no se movían y ella empezó a tener este ataque de pánico. Pero después de hacer todo este proceso de autotransformación, hoy es capaz de coger una serpiente, ponérsela de bufanda y hacerse fotos con ella. Esta misma persona tenía un miedo de la agua. Quiero decir, como desplazarse en cualquier tipo de agua. Y así que ella no sabe cómo caer. ¿Esta hija de la frontera? Esta misma persona, esta misma persona que tenía esta fobia de las serpientes, también tenía muchísimo miedo al agua, a cualquier tipo de agua, ya fuera un charco, fuera el mar o lo que fuera. No, no era capaz ni siquiera de entrar en un río donde la altura del agua le llegara, por ejemplo, a la pantorrilla. No, ni siquiera eso podía hacer. Hoy, no solo puede hacer eso, sino que ha aprendido a nadar y lo hace la mar de bien. Mucha gente tiene pánico, no le gusta nada hablar en público. Y esta es una de las cosas que tratamos o para las que entrenamos en las escuelas del Golden Link. Y les enseñamos a que observen, a cómo manejar este miedo que tienen. A que observen el temblor y el sudor que les viene y experimentarlo de esta manera hasta que al final este miedo desaparece. Y cada año, en las escuelas del Golden Link, les pedimos a cada estudiante que suban al escenario y dirijan unas palabras que puede ser más o menos largo, dependiendo del niño, a frente al público. Esto funciona también no solo en el miedo, sino también en la depresión. Todo este proceso vale para el miedo, pero también vale para la depresión o para el odio o para esos patrones de enfado o de enojo que tiene mucha gente. Y él cree que vale la pena intentar procesarlo para ver qué funciona. No sí, sino qué. ¿Qué te puede dar unos cuantos ejemplos de los últimos 20 o 30 años de estos procesos con muchas personas? Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Montse has her hand raised. Montse ha pedido la palabra. Hola, muchas gracias. Y bueno, simplemente para completar la pregunta de Marta y para continuar con lo que estábamos diciendo, Vicente, ¿podrías darnos más información sobre los seminarios de autotransformación? Es decir, ¿cómo obtener información sobre los seminarios de autotransformación o textos o algo relacionado para las personas que quieran saber algo de ello? Sara, ¿puedes traducir tú? Sí. Montse ha preguntado si nos pudieras dar alguna información sobre los seminarios donde podamos encontrar este proceso de autotransformación y donde podamos encontrarlo, si nos pudieras dar alguna información sobre ello. Este seminario normalmente se suele hacer durante tres días, durante las 24 horas. La mitad de estas sesiones se emplean para realizar ejercicios donde se puede probar cada uno de poner en práctica lo que se ha explicado. En España, ya hemos hecho esto dos veces. Durante el confinamiento del COVID, también hemos intentado hacerlo en línea. Esto puede ser hecho, pero un poco menos efectivo que cuando estamos físicamente haciendolo juntos. Durante el confinamiento, durante la pandemia, lo hemos hecho también de manera online, pero es verdad que hay ciertas limitaciones y el efecto no es el mismo como si se hiciera de forma presencial. There are several people in Europe who are already conducting this. Montse already has trained on this and there are people in other places like Finland who have already conducted it to Sweden, to other countries and they can help in conducting it. En Europa ya hay algunas personas que se han entrenado y se han formado para poder dar este tipo de cursos. Montse es una de ellas y luego en otros países como Finlandia o Suecia también hay personas que ya tienen la formación. El libro creo que ya está disponible en español y puedes leer el libro sobre la transformación. También existe un libro sobre este proceso de autotransformación donde también puedes consultarlo. Magda, ¿lo vuelves a enseñar, por favor? Es este. Es este. Habla un poquito para que salgas en la... Sí, es este libro. Y mirar cómo lo tengo, lleno de banderitas, o sea que... Está bien. Lo recomiendo de verdad, lo recomiendo de verdad. Es un libro de cabecera casi y de leerlo y releerlo. En Argentina tiene esta tapa. Es la editorial teosófica, aquí quien lo ha editado. Sí. Muy bien. Muy bien. So, Marta is very entusiastical about the book that she has gone through and put all the stickers and everything and she recommends it wholeheartedly. Thank you. Okay. There are three questions in the chat. The first one is... Can you... Angels... Sorry. Could you please... Could you please say the address or telephone number for all people to can buy, to want to buy the book? Vale, vale. Para las personas que quieran adquirir este libro en España, os lo pongo en el chat para todos y podéis escribir a... A ver, un momento... AM Torra GMI punto com. Vale. Esta es la dirección y aquí ella es la encargada de la editorial y os puede enviar, le tenéis que explicar, poner el nombre y la dirección para que ella os lo pueda mandar y os pueda indicar cómo pagarlo. So, the questions. Thank you, Montse. So, there is this Juan Carlos Piña is asking, could you talk about this feeling of desperation or, you know, this despondency or sadness that every now and then we feel when we are facing difficulties in life. So that we can overcome personality. And thank you for your magnificent expression, talk as well. The psychological distress can be rather complex and we need to understand it based on such complexity. Very often, the root of it is fear or anxiety. Very often, the root of it is fear or anxiety. But this fear is also due to one's philosophy of life. And therefore, in trying to address these questions, it is not enough that we should try to remove one fear or another fear because new fears will come up. But rather, we must also look into one's philosophy of life to correct the roots of the sources of such anxiety. Muchas veces, a menudo, no es suficiente el trabajar para eliminar estos miedos porque en realidad no se está trabajando con la raíz de estos miedos. Lo que hay que hacer es observar la filosofía de vida que tenemos y intentar llegar a la raíz de esos miedos o de esas ansiedades. Por ejemplo, aquellas personas que miden el éxito dependiendo de la cantidad de dinero que uno tenga o no, como después de hacer este proceso, dejan de tener miedo de perder el dinero. Estas personas tienden a compararse con los demás y con los éxitos o con los logros de los demás. Y tienen miedo de no ser valorados por los logros que ellos tengan o no alcancen. Pero compararse con otras personas y con el éxito de otras personas no es una filosofía de vida demasiado sabia. Tendríamos que darnos cuenta de que nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a ser lo mejor que podemos o lo mejor que sabemos y dejar de compararnos con los demás. Para algunos de nuestros miedos o de nuestras ansiedades sí que podemos observarlas y hacer este proceso hasta llegar a soltarlos, dejarlos ir, dejarlos fluir. Y puede que desaparezcan. I'll just give two more examples. One is about depression. Voy a dar un par de ejemplos más. Uno es sobre la depresión. Depression. 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 Often comes out of fear. And then what happens is that the energy of the consciousness gets blocked. And the person feels low energy, no motivation, no longer not having the energy to go on with living or with a goal, pursuing a goal. Okay. Depression. Very often comes out of fear. And then what happens is that this energy is blocked. And the person feels without energy and without motivation. When through self-awareness we are able to allow this blockage to flow, the depression disappears. Cuando a través de la autotransformación somos capaces de desbloquear esta energía que está ahí atrapada, entonces lo que sucede es que esos miedos y esa ansiedad desaparecen. Pero si sigue habiendo miedo o ansiedad en otros aspectos es muy posible que vuelvan a surgir. Por eso es importante observar esta filosofía de vida para llegar a la raíz de estos miedos y de estas ansiedades. One more example is about the habit of anger. Otro ejemplo es el hábito del enfado, del enojo. Most of us grow up learning to use anger as a way of dealing with problems. Muchos de nosotros hemos crecido o crecemos aprendiendo que el enfado o el enojo es la manera de manejar las situaciones. Lo aprendemos de los padres, de los maestros y de otros adultos. Pero esta no es una manera efectiva de manejar, de solucionar los problemas. We must look for an effective substitute to anger in dealing with problems and then we can let go of anger with self awareness. Hay que encontrar una manera efectiva que sustituya a ese enfado o ese enojo para tratar las situaciones y que no se conviertan en un problema. Ok. Next time. Thank you. Another one. When you work individually in the process of the self transformation, can these have repercussions in the karmic process of the past and of the future? Yes. Would you like to say in Spanish so that people don't know what is the question? Ah, sí, perdón. Isabel Tribo dice, trabajando personalmente en el proceso de la auto transformación, ¿se puede influenciar en el proceso kármico pasado y futuro? Esta es una pregunta. Sí, definitivamente afecta o influye en los procesos del karmic pasado y futuro. El karma, como el miedo o la phobia, puede venir de esta vida o de una vida anterior. Y... Go ahead. Go ahead. It may come from the present, the present life or a previous life. But what is important is that when it's gone, then it's gone. And when we change it, like remove the fear or depression, it will definitely change our future karma. Because we are free from these things which can affect our equanimity, our happiness or effectiveness. Y cuando desaparece, definitivamente va a cambiar nuestro futuro karma porque cambiará también nuestra equanimidad, nuestra actitud y la manera de enfocar las cosas. Self-awareness. Self-awareness helps us take charge of our lives and enables us to have the capacity to design our destiny consciously. Self-awareness. Self-awareness. Not self-transformation, but self-awareness. Ah, perdón. Sí, la conciencia, esta autoconciencia, sorry. Es la que nos va a capacitar para tomar las riendas de nuestro futuro, de nuestro destino, de una manera consciente. Ok. 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 Now, there's a third question. ¿Puede ser que al ir teniendo una mente un poco más de autotransformación me sienta como rara en la sociedad al sentirme una hasta con los mendigos o con los enemigos? So, the question is, is it possible that as I incorporate this self-transformation in my mind, I become a little weird towards society? Because I feel one with the poor and the enemies? I find that that new attitude is in fact a wiser and more mature attitude. And I don't see it as at all weird. Ok. Es posible que con esta actitud de unidad con los demás, con los mendigos y con los enemigos, de hecho es una actitud más sabia y más madura. Y Vic no lo ve para nada como una cosa rara. Imagine a life where we don't have enemies and we don't hate any person and yet we are effective in dealing with difficult people. That would be high level of maturity. Imagínense una vida en la que no tuviéramos enemigos y no sintiéramos ningún odio, ningún rechazo hacia nadie. ¿Cómo cambiarían nuestra relación respecto de todos los demás? Esto sería una señal sin duda de una vida mucho más madura. Si otros piensan que somos raros, pues bueno, está bien que lo piensen. Si somos compasivos hacia los demás y luego hay otros que dicen, pero este de qué va, pero qué raro que hace. El problema no es nuestro, el problema es de ellos, que nos ven raros. Some of the greatest examples of human beings, maybe may look weird, but they are actually some of the highest models of human living that we have. People like Gandhi, people like Dalai Lama, you know, those people, Mother Teresa, they will look weird to others, but they are actually models for living. Hay grandes ejemplos de seres humanos que para algunos es posible que hayan parecido raros, pero que en realidad son modelos de los más elevados para nosotros, como Gandhi, como el Dalai Lama, como Madre Teresa. Muchos deben haber pensado que eran raros, pero son en realidad modelos a seguir. I know of a person who never gets angry, and yet he is very effective in the things he does, including running very big businesses, but never getting angry. Conozco a alguien que nunca se enoja, nunca se enoja, y es muy eficiente, y es una persona que está al cargo de empresas muy importantes. Pero, por muy raro que parezca, a los demás, él nunca es víctima de un enfado. Okay. Right. Okay, yes. Now, Marta has asked to be able to speak, and then we have another question from Alphonse. Marta. Sí, perdona, cuando dices que no es estrictamente un awareness analítico de análisis, propones algo más físico. Supongo que lo que añade, entre otras cosas, a este proceso de autotransformación, que no es estrictamente análisis, un autoanálisis, es porque es más físico. Eso una. Después has hecho referencia a Krishnamurti, quería ver qué conferencia o qué es la que te sirvió un poco de referencia en este proceso. Fundamentalmente esas dos, porque la tercera, yo creo que no es de esta, no es estrictamente de esta ponencia, pero me gustaría también preguntarla, pero bueno, no es estrictamente de esta ponencia. Si acaso después. So, Marta is talking about this awareness that is not analytical. Not solo. Not solo. Not only. Not solo. Not only analytical, because she was referring first to the guest out. Therapy. 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 Therapy, yes. But here, she's asking if you're suggesting that this process is more physical instead of analytical. No sé. Lo he dicho bien? Sí. Que sí, es más que sí. Yo creo que sí. Yes. Okay. This would be the first question, and the second one, she would be interested in knowing which book by Krishnamurti was the one that was the push button for motivating you. Okay. I'll answer the second question first. Okay. The title of the book was Life Ahead, and I was still a student when I first read it. And you first, you, sorry, repeat. The title of the book is Life Ahead. Yes. And? And I was still a student when I read it. Okay. Bueno, dice que la primera, contesta primero la segunda, el libro que realmente le abrió los ojos es, en inglés, Life Ahead, que en español está traducido, pero no me acuerdo cómo es. Y lo leyó cuando era un estudiante todavía. Perfecto. Muy bien. You can, you can, Life Ahead was a compilation of talks to young people. And the issues are very basic. Yeah. You can into other books like First and Last Freedom. Life Ahead. Sí. Este Life Ahead es una compilación de charlas que él daba a los jóvenes con temas muy, muy importantes. Pero luego puedes consultar, bueno, se pueden leer otros libros como, por ejemplo, Which was the title? First and Last Freedom. First and Last Freedom. La primera y última libertad. Eso es. La traducción al español de Life Ahead es el arte de vivir. Para quien está interesado. Okay. Y la libertad primera y última. Existe. On the first question. Awareness includes all levels of consciousness, physical, emotional, lower mental, higher mental, mental, and later on the spiritual. Vale. Sara, ¿lo quieres decir tú o lo digo yo? Sí. Vicente responde que awareness o la autoconciencia incluye todos los campos de conciencia, desde el físico, el astral, el mental inferior, el mental superior. Incluyendo, later, spiritual. Incluyendo también la conciencia espiritual. For example, if I am angry, you will, if we are angry, we will notice that there is a physical energy rising in the body that wants to come out and we begin to shout or become aggressive and we want to hurt people. Sí. Si por ejemplo nos sentimos enfadados, podemos empezar a notar que a nivel físico hay una energía que empieza a manifestarse en el cuerpo y puede ser que eso se traduzca en que queramos gritar o manifestarlo de alguna forma. And when we become aware of this physical energy, it will flow, it will not stop, it is not suppressed. And when it flows, the anger goes down and disappears. Y cuando somos conscientes de esta energía que empieza a funcionar a nivel físico y nos damos cuenta de cómo fluye, ese mismo fluir también hace que pueda desaparecer. So, we will notice that when there is no energy like this, we are not angry. Entonces, podemos deducir que cuando no sentimos este tipo de energía, entonces es que no estamos enfadados. Si no se sienten estos efectos que son como el temblor o el sudor, estos efectos secundarios no se sienten a nivel físico, entonces tampoco existe el miedo. O el enojo. So, this is on the physical level. Esto se refiere en cuanto al nivel físico. But we must be aware beyond it like our thoughts, opinions and prejudices or assumptions. Pero también deberíamos ganar conciencia a nivel mental en relación a nuestros pensamientos, prejuicios y suposiciones. If we are not aware of our thoughts, the thoughts will result in actions that may not be wise at all. Si no somos conscientes de nuestros propios pensamientos, puede ser que eso a la larga nos lleven a realizar actos que no sean acertados o sabios. When I was a young businessman, I did not realize that I had a prejudice against people who have mustache. Cuando yo era joven y ya empezaba a ser un hombre de negocios, no era consciente al principio de que tenía prejuicios para las personas que llevaban bigote. So, when a person applied for a job in our company and he had mustache, I did not want to accept it. Entonces, a raíz de este prejuicio, cuando venía una persona que quería solicitar un empleo en mi empresa, si llevaba bigote, pues no lo veía con buenos ojos. Pero mi esposa también habló con el mismo empleo en el mismo empleo en el mismo empleo en el mismo empleo en el mismo empleo. Y dijo, esta es una buena persona, va a ir a la contratarla. Pero entonces mi mujer también coincidió que habló con esta persona y entonces después de hablar con él me dijo que se trataba de una persona capaz que lo debía aceptar como empleado. Yo tengo bastante en consideración las opiniones de mi mujer y entonces cuando me dijo esto, pues lo que hice fue aceptar a esta persona y le di un trabajo. Y luego en el futuro, pues se demostró que mi mujer realmente tenía la razón porque esta persona fue un trabajador muy bueno que estuvo con nosotros durante mucho tiempo. Y pues me di cuenta en ese momento yo estaba equivocado y mi mujer estaba en lo cierto. It was only later that I realized that my prejudice against people with mustache was because in the Philippines there is a very famous movie star who always plays the role of a bad guy and he is famous for his mustache. Pues esto luego más adelante en el tiempo me di cuenta que la razón por la que yo tenía prejuicios con las personas que llevan bigote es porque donde yo vivo en las Filipinas y en las Filipinas hay un actor muy famoso de película que siempre encarnaba a un personaje antagonista y entonces él solía llevar bigote. Entonces yo asociaba esto. So, awareness helps us become aware of the automatic reaction of the mind and prevent us from making wrong judgments because of these almost unconscious assumptions. Entonces, volviendo al tema, el awareness o el ser consciente nos ayuda a darnos cuenta a través de la observación de nuestras reacciones de esas suposiciones automáticas que tenemos nosotros reaccionando frente a lo que vemos o que no ocurre a nuestro alrededor. So, awareness is on all levels, not just on the body, not just on the mind, but even on the intuitional level. Y el awareness, el ser consciente tiene su efecto en todos los niveles de conciencia, también en el plano de la intuición. Pero en el momento en el que empezamos a analizar y no, eso ya no es ser consciente. Si enjuiciamos o condenamos o también aprobamos esas afirmaciones, también no nos conducen a ser consciente. Es lo opuesto. Si yo en un momento dado siento enojo y me digo a mí mismo, tengo que parar, no debo estar enojado. Este patrón de pensamiento. Este patrón de pensamiento es analítico. Entonces, esto no es ser consciente. En el momento en el que sentimos ese enojo, si somos capaces de observarlo, de vivenciarlo, sin sin hacer ninguna afirmación, sin poner esa parte analítica, entonces sí que podemos considerar que eso es ser consciente. Si estoy llorando, pues ser consciente de que estás llorando. Eso, el poder ser consciente de lo que está ocurriendo en cada momento, eso es estar consciente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos a ver. Si, estamos entrando a la voz de nuestro entorno. Nosotros podemos entender que no podemos ver si el voz de nuestra consciousness. Pero ¿cómo podemos ver si la voz de nuestra consciencia, de esta voz y nuestro propio condicionamiento? esta es una pregunta muy muy importante porque muy a menudo no somos conscientes de la voz de nuestros propios condicionamientos de los prejuicios o de los miedos y esta es la razón por la que la práctica de la meditación ayuda mucho a esto, a este propósito en la meditación permitimos que la energía del cuerpo las emociones y todos estos movimientos se asienten y dejen de importunar y entonces nos concienciamos, tomamos conciencia de cuando estas emociones o estos condicionamientos dejan de actuar o no están actuando Es decir, que somos conscientes o tomamos conciencia de cuando nuestras emociones están activas o cuando no están activas En un estado donde estos cuerpos, emociones y pensamientos son quietos, ahora podríamos explorar más profundo las percepciones no emocionales y no mentales de nuestra consciencia Y en este estado en el que nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos están en silencio o tranquilos entonces es cuando podemos tomar conciencia de todo este proceso de la parte que no es ni el cuerpo, ni las emociones, ni los pensamientos Y entonces nos entrenamos para distinguir entre lo que es la intuición y lo que son las reacciones emocionales Los autores o las personas que hablan sobre este entreno sobre la meditación Nos dicen que a menudo confundimos entre las emociones y la intuición Y más adelante, cuando estemos bien entrenados aprenderemos a distinguir entre lo que gusta y disgusta a la personalidad y lo que son las percepciones intuitivas Voy a mencionar una última cosa Whenever we are in a state of meditation and we find our body relaxed, emotions calm and thoughts not active and we turn our attention to a certain problem or issue we may be surprised that this inner perception is able to see things clearly and come to an immediate conclusion that the action to be taken should be this and not that Entonces, cuando estamos en un estado meditativo en el que el cuerpo está relajado no hay emociones y la mente está tranquila y aparece un tema determinado entonces nos daremos cuenta de que la percepción interna ve las cosas de una manera muy clara y se puede abordar esa cuestión desde una perspectiva totalmente intuitiva Y cuanto más tiempo pasa en esta práctica más clara es esa percepción que conseguimos en el estado meditativo When there is change whether there is change or doubt then oftentimes these are the opinions or emotions changing from one side to another but intuition when it's clear then it takes into consideration all these factors including emotions, money, society and yet the perception and the decision is clear and sure Cuando existe cambio o existen dudas o se sopesan las opiniones esto pertenece todo a los movimientos del pensamiento y de las emociones pero cuando la intuición está actuando la percepción es muy clara y sabe perfectamente qué corresponde a lo emocional o a las emociones y qué es lo intuitivo Thank you Thank you Vic I think we have come to the end of our session here I would like to thank you very very much wholeheartedly from the bottom of my heart and I am sure that I convey the gratitude of all the listeners of your talk and I hope we can be wiser after reading your book and practicing a little bit of your suggestions of being able to have less miserable life with less fears and less anxiety and less negative things or something like that Bueno le doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón y creo expresar también la gratitud por parte de todos vosotros que hemos estado escuchando sus consejos y espero que después de escucharle y de leer el libro y de practicar lo que nos aconseja un día llegaremos a ser un poco más sabios y a vivir una vida con un poco menos de miedos y un poco menos de ansiedades Thank you Vic Thank you I just would like to acknowledge I'm just looking at the names of the people who are here Yes Mirva of Finland is here Mirva is here Mirva could you say hello so that he can see you because he's probably not seeing you just say hello and you will pop up Anyway Mirva is one of those who can who have conducted a self-transformation seminar in other countries outside of Finland here is Mirva here is Mirva Yes hello I had technical problems Thank you so much for this lecture Someone else you would like to say specifically I was just surprised that Mirva is here so it's alright because she attended also our session in Barcelona Yes when I was there She came all the way down from Finland to share our summer school with you Yeah She's a faithful follower And we went together to look at the Cathar our castles and those places Wonderful session with both of you That's true Anyway Bueno está preguntando por Mirva que viene de Finlandia bueno viene está conectada en Finlandia pero y que vino expresamente en la escuela de verano que estuvo Vicente con nosotros ella vino desde Finlandia para compartir esta escuela de verano y después fuimos a dar una vuelta por los castillos de Carcasona y los cátaros como solemos hacer María Butini Sí buenos días desde Mendoza tuve el gusto en San Rafael de conocer personalmente a Vicente a quien quiero darle las muchas gracias por esta hermosa conferencia que nos ha brindado realmente estoy sumamente digamos emocionada con todo ello María Butini is sending your greetings from Argentina because she was there when you went to give your talks and probably your workshop or something like that in a summer school yes she is really grateful and very moved for your talk today thank you gracias ok pues there are many many people thanking you from from all over the place America Argentina Emil Segufanti and then also Lidia Etzel and others there are many many of them anyway thank you again Vic and thank you very much see you very soon in our work together for the Theosophical Society ok ok thank you take care and say hello to your family and our heart is with you thank you le doy las gracias y le saludo para toda su familia también thank you everybody nice being with you today muchas gracias a todos vamos a terminar esta sesión y nos vemos en la próxima que no sé cuándo será saludos a todos a todos los que os estoy viendo y a los que no os veo también Elena Andrés Monse Teresa bueno y todos los demás me voy Carmen y gracias por parte de los que han montado esto y un agradecimiento a Monse que ha trabajado muchísimo para ponerse en contacto mantener la correspondencia con Vicente y las traducciones y a Sara que también es la técnica que nos apoya siempre y y con la que contamos ya para el final de nuestros días muchísimas gracias a todos thank you thank you again bye 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 bye